Los padres del reo político Yubran Suazo aseguran sentirse confiados en el papel que realizarán los miembros de la Alianza Cívica frente al diálogo nacional. Consideran que durante el desarrollo de las negociaciones logren la libertad de su hijo preso por participar en las protestas antigobierno. María Esther Ordóñez nos tiene a los pormenores. A pocas horas que inicie el diálogo convocado para este miércoles, familiares de presos políticos como Yubran Suazo y otros originarios de Monimbó aseguran confiar en los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para que estén presentes en esta mesa de negociación. Y lo que esperamos de nuestros representantes en la Alianza. No es que desconfiemos de ellos, simplemente queremos ratificarles que ellos conozcan nuestra posición. Esperamos de ellos lo mejor, pensamos que son personas honorables, dignas de que nos representen. Señores de la Alianza Cívica, una vez más depositamos nuestra confianza y esperanza en ustedes que nos representan en el diálogo nacional. De manera que les pedimos que sean transparentes, leales, honestos y valientes para defender con amor y coraje el calamor de toda una nación. Sin embargo, aseguran, les solicitan que exijan la libertad de todos los presos políticos, ya que manifiestan que en la primera liberación de este martes no creen estén sus familiares, pero no pierden la esperanza que un día estarán en sus hogares. Sí, mi hermano, está mi hermano, tiene ya ocho meses, está reencarcelado. Tiene la esperanza de que salgan en libertad y que sean eso, que la propuesta de ellos sea eso, sacar a todos los muchachos que están allí por gusto, injusto, encarcelados. Por el pueblo de Monibó, donde sus verdaderos hijos, una vez más en la historia, para defender de nuevo a Nicaragua, ponían con honor y dignidad su pecho heroico e histórico. Donde lleven claro que lo que exigimos, uno, la libertad para todos los reos políticos. Dos, cese a la represión. Tres, el retorno al país de todos los exiliados por causas políticas, con garantía de sus libertades y respeto a los derechos humanos. Cuatro, democratización. En esta coyuntura y bajo este contexto sociopolítico, debemos saber y estar claros que quienes han propiciado este momento de trascendencia nacional han sido Alvarito Conrado y más de 500 muertos, los más de 600 presos políticos, los miles de nicaragüenses que sufren fuera de Nicaragua. En el caso de Yubran Suazo, es dirigente del movimiento 19 de abril en Masaya y fue detenido el pasado 10 de septiembre. María Esther Ordóñez, Acción 10.